Hola a todos. En el vídeo de hoy vamos a ver cómo podemos hacer estas gotas de agua o globos de agua caseros. Para hacerlos tenemos varios métodos. El primero es usar el juguete crystal ball que veíamos el otro día en un vídeo. Os lo ponemos debajo del grifo y conseguiremos estas gotas de lluvia. Vamos a ver cómo funcionaba. Cogemos, sacamos del tubo un poco de pasta, la colocamos con cuidado aquí, a ver si se ven, la colocamos con cuidado en la parte de arriba del tubito este por el que vamos a soplar. Entonces ahora la teoría nos dice que soplando por aquí conseguiremos que esta masa empiece a inflarse y podamos hacer un nuevo. Vamos a probar. En aquel mismo vídeo veíamos que esos globos de aire se pueden hacer con pegamento de manualidades o con pegamento escolar. Transparente lo vamos a usar en este caso puesto que queremos que la gota quede transparente. Si usamos pegamento para manualidades sólo necesitaremos además agua. Mientras que si usamos el pegamento escolar vamos a necesitar también bórax. Bueno, vamos a empezar. Empezamos usando el pegamento para manualidades. Veis? Que he usado este que se llama UGU. Pues ponemos el pegamento en un recipiente y ahora le incorporamos agua. Como estos pegamentos tienen muchos productos químicos, al echar agua el agua es como que no le gusta. Entonces no se disuelve en el agua. Al revés, se endurece. Cosa que en el pegamento escolar no pasa. El pegamento escolar se diluye en el agua. Esa es otra diferencia. Podéis probar otros pegamentos. Siempre que no se diluyan os van a permitir usarlos para hacer estas pompas. Ojo, no probéis la silicona fría que ya la he probado yo y no funciona. Ni la silicona de fontanería. Quería haber probado el pegamento y medio pero no tenía. Así que si lo probáis vosotros me lo decís. Bien, bueno pues una vez que queda duro lo podemos sacar ya del agua y lo amasamos un poquito. De forma que se queda, veis? Pues como una masita. Si esa masita la ponemos en una pajita de las de refresco y soplamos pues se forman las pompas. Veis? Las mismas que el juguete. Esto ya lo vimos el otro día. Ahora vamos a avanzar un poco. Nosotros lo que queremos ahora es llenar estas pompas en lugar de aire con agua. Bueno pues vamos a hacer más cantidad de masa porque al ponerlo en el grifo pues necesitamos más cantidad. Echamos otra vez el agua, al pegamento y revolvemos. Ahora para que veáis otro efecto que es muy chulo vamos a poner colorante alimenticio, puede ser no alimenticio, eh? En un poco de agua. Y con una jeringuilla vamos a llenarla de esta disolución, de este agua coloreada. Y la vamos a dejar preparada para cuando tengamos nuestro globo. Bien, pues vamos a tapar y vamos a hacer el globo. Para eso vamos al grifo y como si fueran los globos de siempre de verano. Bueno pues ponemos nuestra masa alrededor del grifo. Sujetamos con una mano por supuesto porque esto no es un globo. Y ahora damos el agua. Con cuidado vemos que se ha desprendido ya un globo, eh? No lo habéis visto. Lo voy a poner a cámara lenta para que lo veáis. Veis? Yo empiezo a echar agua y como de repente sale a ese lado, veis? Ese es el globo. Es súper chulo. Una vez que la tengo solo cierro dando vueltas. Veis? Pues ya está. Bueno, vamos a hacer otra. Coloco otro trozo de masa en el grifo. Bueno, veis? Si se va por algún lado lo que tienes que hacer es subir hacia arriba. Y ya la tenemos. Está como blanca porque el agua estaba un poco caliente. Ahora le doy vueltas y ya está. Ahí va. Acabo de cometer un error. Fijaros cuál ha sido. Cuando he dejado lo que sobraba lo he puesto encima de la bola. Entonces se queda ahí pegado. Bueno, pues ya la tenemos. Fijaros qué gota más chula. Ya digo que esto sirve también para globos de agua. Bien. Pues ahora lo que os contaba es que fijaros qué divertido. Puedo con una jerindilla pincharla y colorearlo de dentro. Puedo cambiarlo de color. Además, el agujero que hago es tan pequeño que por ahí no se sale casi agua. Si en lugar de hacerlo con este pegamento lo hacéis con crystal ball, todavía es más elástico y el agujero es como que se cierra. Bueno, fijaros qué gotada, eh? Es divertidísimo. Vamos a hacer otra. Hacemos lo mismo, sujetamos bien y ahora pues empieza a hinchar. Bueno, veis que a veces hay que agarrar muy, muy bien. Mejor es hacerlo entre dos. En este caso parece que no se va a soltar así que he decidido soltarlo yo, veis? Y lo cierro dando unas vueltas. Esta vez no voy a hacer lo que caiga para un lado. Voy a estirar como hacia abajo para que se quede mejor, veis? Esta gota me ha quedado casi perfecta, eh? Me encanta. Es que además jugar con ella es súper divertido, eh? Veis? Es como si de verdad tuvierais una gota de lluvia en vuestra mano. A mí me encanta. También la vamos a pinchar para cambiarle el color. Podéis poner cualquier color. Lo que pasa es que como yo ya tenía el rojo pues sigo con el rojo. Ya sabes lo hará!!! Esta gota! Ya que К К К К Л Bueno, pues vamos con nuestro pegamento normal, pegamento escolar, el pegamento que como hemos dicho se diluye en agua, es decir, se mezcla con el agua. Con este pegamento lo que vamos a conseguir es hacer un slime, un moco de gorila, un moco normal, no sé cómo, tiene 500 nombres. Bueno, pues para eso hemos disuelto la misma cantidad de agua que de pegamento y ahora disolvemos un poco de borax en un vaso de agua caliente. No tenemos más que incorporarlo poco a poco esa disolución de borax a nuestro pegamento con agua hasta que consigamos esa masa, no hay que echar todo, hay que ir echando poco a poco hasta que engorda. Si lo echamos todo de golpe lo que hace es que se queda demasiado duro, entonces hay que ir poco a poco. Cuando ya vemos que está formada una masa lo sacamos. Si se pega mucho mucho pues volvemos a echar borax. Si se pega solo un poco aguantamos porque a medida que lo amasamos va endureciendo. Bueno, pues ya lo tenemos. Este es nuestro slime. Un slime transparente. Nos interesaba que fuera transparente para ver luego las bombas, si salen bien o no. Bueno, pues vamos a probar. Para eso lo que hacemos es coger un poco, ponemos una pajita y veis, soplamos. Y uopa, efectivamente sale la pompa. Es una pompa muy débil. Que se explota muy fácilmente y como se pega pues más complicada. Vamos a hacer otra. Para que se vea bien lo que digo voy a usar un soplador de globos para que se vea más fácil porque si no yo tengo ahí la cara en medio, en fin queda muy raro. Pues quito el aire, o sea, lo pongo para sacar el aire y ahora con cuidado, veis, voy pinchando. Y esa es mi pompa. Lo que digo es, veis, que es una pompa no tan buena como la otra. Entonces es complicado. Sale porque sale, son globitos de slime, pero no tiene lo que queremos. Vamos, porque veréis, si yo ahora lo pongo en el grifo, este es mi slime, lo pongo en el grifo, voy a conseguir que me salga mi gota de lluvia, pero es muy, muy, muy débil, ¿veis? Es una gozada, ¿eh? Me encanta como sale, pero ¿veis? Es tan débil que se rompe en cuanto yo toco un poco más de la cuenta y hacer otra. Si veo que no me funciona bien, pues voy llevando el slime hacia arriba al grifo, mirad que, uuuh, que bolsada ahí. Uuuh, se rompe. Bueno, como veis, con el slime no, así que yo os recomiendo que uséis Crystal Ball o que uséis pegamento de manualidades, que ya habéis visto que quedan genial. Genial. Vamos a verlo otra vez. Este es con el pegamento, ¿eh? De manualidades. Guapa. Es que quedan genial. Bueno, probad a Cebas que es súper divertido, ¿eh? Y ahora os dejo con dos recomendaciones de otros de nuestros canales. A la izquierda tenéis el canal de Ideas para Fiestas donde hacemos manualidades dulces, manualidades con chocolate, con gelatina. Y a la derecha tenéis el canal de Kitty Sweetie, que es el canal de mi hija, en el cual también hace manualidades, unboxing, pruebas chuches. Es un canal como más divertido. Os dejo los canales, los enlaces en la descripción para que os animéis a apuntaros. Por supuesto, si no estáis suscrito a este, también os lo recomiendo. Y además os dejo también nuestras redes sociales, que como veis estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter, en Pinterest. Pues nada, podéis seguirnos en cualquiera de ellas. Y por cierto, también recordad que los ganadores de los concursos los ponemos en nuestra web, en ideas2s.com. Pues ahí os esperamos a todos. Adiós. 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 Adiós.